DRIVE STYLE ESTILO Pero iba a entrar a la universidad o quería entrar a la universidad y de repente había una información en el despacho de la psicóloga en la que daba la información, Escuela Navarra de Teatro, todas las asignaturas y fue un enamoramiento repentino y dije voy a ser actor. Yo siempre decía que estaba buscando la escalera para empezar a subir, para empezar a hacer bien lo que me gustaba hacer y para mi simuladores fue encontrar esa escalera y subir el primer peldaño. Esa versión latina de guiar se va a llamar sala de urgencias, pues llegó en un momento que yo ya no estaba regresando a México, yo a Colombia me marché para hacer cumbia ninja uno para tres meses y llevo dos años y este era otro intento de regresarme a México, tenía proyecto aquí y de repente vinieron en una semana, últimamente me pasa mucho, varios proyectos muy buenos, de los cuales tenía que elegir uno y elegí sala de urgencias porque yo había empezado a verlas en España, muchas temporadas, luego cuando vine a México también vi otras temporadas, las últimas, yo era fan de esa serie, yo escucho la música de esa serie y se me enchina la piel y cuando me dijeron que podía protagonizarla y fue un sueño, me costó, me costó porque aquí tengo a mi hijo y ya era mucho tiempo sin venir a México, pero pensé que iba a merecer la pena y así fue, ha merecido mucho la pena. Todo enriquece para mí, para mí todo es caldo de cultivo, esto es caldo de cultivo, voy metiendo en archivos, voy guardando ahí en la memoria y yo durante 20 años creo que los 20 he vivido 24 horas en la actuación, no hay película, libro, experiencia que me ocurra que no me la quede para por si la puedo usar o para crecer, para madurar y para ser mejor actor, quiere decir tener mejores proyectos y hacer lo que quiero hacer, contar historias. En cuanto me dejan un carro, creo que manejo bien, entonces me dejan un carro, un caballo y yo le saco humo a los dos. Hola, soy Rubén Zamora, hola otra vez, espero que hayan disfrutado de esta edición de enero y bueno, ojalá nos veamos ahora con Sala de Urgencias, con Tumbia Ninja, les mando muchos abrazos, muchas bendiciones, espero que estén bien, cuídense. ¡Gracias!